Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la república. Y eso es muy grave porque los delitos en materia de derechos humanos no prescriben, de manera que ellos serán responsables hasta el día de su muerte por la comisión de esos delitos. Y eso no es solamente que son responsables. Que son responsables quiere decir que son responsables civil, penalmente, administrativamente y patrimonialmente. Hasta el día que mueran serán responsables. Y no hay piedra debajo de la cual se puedan esconder. Por eso me sorprende la ignorancia del canciller cuando él le dice al secretario Insulza que él no tiene derecho a inmiscuirse en este asunto. Se trata de un asunto de derechos humanos. Todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos de derechos humanos. No solamente el secretario general de la OEA. Cualquier ciudadano, venezolano o extranjero, tiene derecho a inmiscuirse en las violaciones de derechos humanos. Cuando uno ve las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Zimbabue, en Corea o en los Estados Unidos, uno tiene derecho a inmiscuirse. Y con mucho más razón, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es un organismo del cual Venezuela forma parte. Entonces, es sorprendente el cinismo y la ignorancia de funcionarios como el cancillero, como el ministro de propaganda, que tienen la, yo no sé cómo decirlo, la osadía, la insolencia de decirle a una persona que no tiene derecho a inmiscuirse en las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Gracias.